¡Suscríbete! Cuestión de identidad, nos encontramos hoy para presentar la tercera entrega del ciclo 2018 justamente y en este caso en el primer bloque estaremos presentando el acto de entrega del doctor Honoris Causa a In Memoriam en realidad al pedagogo y educador brasileño Pablo Freire, honor y diploma y medalla que fue en realidad recibida por su señora esposa Ana María Araujo de Freire. El Consejo Superior de la Universidad en el año 1996 había declarado como doctor Honoris Causa al doctor Freire que vino a San Luis en 1997. En aquella ocasión ceremonial y protocolo de la Universidad Nacional de Río Cuarto se reunió con él, le entregó aquella resolución y quedaron en poder establecer una fecha para que el profesor Freire pudiera venir a la Universidad de Río Cuarto. Lamentablemente tres meses después falleció el profesor Freire y un infarto de miocardio, lo cual obligó que recién en 1999 su señora esposa, en segundas anuncias ya, Ana María Araujo de Freire, recibiera el título, el honor que la Universidad concedió al gran maestro brasileño. Podemos decir que en este video se verá la conferencia de la señora de Freire donde va a destacar sus aspectos biográficos humanos, sus aspectos académicos y su obsesión por combatir la pobreza y la desigualdad en Brasil, como así también su fe casi teológica, su fe inquebrantable en que la educación y la alfabetización liberan al hombre. Veamos este documental. Ahí el laudatio estuvo a cargo en aquella ocasión de Ana Bogliotti, secretaria académica de la Universidad, que es una estudiosa de las ideas y de la obra de Pablo Freire. Vamos a ver entonces el material. Visto que el próximo 20 de noviembre del corriente año visitará esta Universidad Nacional la doctora Ana María Araujo Freire, y considerando que la doctora Ana María Araujo Freire fue especialmente invitada a participar del solemne acto académico para recibir en nombre de su esposo, el doctor Paulo Freire, el título de doctor honoris causa in memoriam, conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que este rectorado estima que la presencia de la misma constituye un alto honor y un hecho auspicioso que brinda la oportunidad de poner de manifiesta la generosa hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad universitaria y a nuestra ciudad. Que por lo expuesto debe tributársele la más cordial bienvenida. Por ello, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el artículo 25 del Estatuto de esta Universidad Nacional, el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto resuelve. Artículo primero, declarar huésped de honor de la Universidad Nacional de Río Cuarto y mientras permanezca en ella, a la doctora Ana María Araujo Freire, ello conforme los motivos expresados en los considerandos de la presente. Artículo segundo, de forma. Resolución número 773, lleva la firma del profesor Leonidas Cholaki Sovari, secretario general, y del profesor Alberto Cantero Gutiérrez, rector. A continuación, el señor rector entrega carpeta con la resolución que se acaba de dar lectura y también entrega medalla mediante la cual se testimonia esta alta distinción. Hoy, para nosotros todos, es día de pranto y de alegría. Pranto, porque Paulo Freire, mi marido, no está aquí presente, en cuanto cuerpo vivo, amoroso y consciente. Alegria porque su ausencia se hace presente aquí, en el momento en que la Universidad Nacional de Río Cuarto lo hace Dr. Honoris Calca. Este acto, aquí entiendo, no está siendo una simple solenidad. El está representando, sin duda, el compromiso de los profesores y de los alumnos de mantener viva la práctica educativa freiriana. Alíaz, en todas las charlas que manifestaron este sentido. Lembro-me muy bien del día en el que hicimos un fin a nuestra vinda a Río Cuarto, apertando los compromisos en una agenda cheia de él. Pablo sorria discreto, como siempre, no por estar marcando el día de recibir el su 27º título de Dr. Honoris Calca, mas porque presencia o seu sentir-se querido y valorizado, más una vez, en la Argentina que tanto amó. Pero porque estoy aquí a hablar, no sólo para agradecer el compromiso contido en esta homenaje a Paulo, como viúva de él, como estudiosa de sus ideas por longos años y colaboradora de sus propios libros. Nesta cualidad, acredito que tengo algo a decir a más que lo simple y debido. Muchas gracias. Hasta los años 50, en Brasil, se decía, porque así pensaba la clase media y la elite, alíaz, ciertamente no sólo lá, pero en el mundo todo, y no sólo hasta los años 50, pero hasta hoy, que el pueblo no lloraba a sus muertos porque no tenía sentimientos nobres, que podía dormir en el chón de tierra porque no le doía el cuerpo, que no sofía con fome o sedes, que no eran personas capaces de pensar, de crear, de aprender, se quer, a leer y a escribir. que esta gente era simplemente ignorante, vagabunda e preguiçosa porque só gostaba de samba, carnaval e futebol e de encher o mundo com filhos inexoravelmente miseráveis. Paulo reagiu a estas concepciones preconceituosas e elitistas arraigadas em nós pela história colonial escravocata e latifundiária inculcadas por um Estado débil em dar conta dos problemas econômicos, sociais da população em geral e por uma então igreja católica retrógrada imobilizada pelos interesses arcaicos da aristocracia patriarcal que se solidificara por quatro séculos e meio de nossa história. A vida obra de Paulo foi marcada pela dialética subjetividade e objetividade e ele foi tanto mais profundo e eficiente em suas ações político-pedagógicas objetivas quanto mais radicalizou suas virtudes pessoais subjetivas desde que foi assim que pôde com mais propriedade e radicalidade entender o outro como sujeito também e o mundo objetivo. Abençoada a generosidade a inteligência e a vontade política de Paulo que pôde através dela nos legar um corpo de conhecimento tão rico tão pleno e tão profícuo em termos de possibilitar ações diferentes e de estimular sonhos novos. Criou mais que um método é preciso simpatizar criou uma teoria de conhecimento plena de utopia por isso apostou na liberdade e na esperança. Projetou como estratégia necessária aos seres humanos um futuro mais justo mais bonito mais ético mais democrático para todos indistintamente. Foi estrategicamente um político que escolheu como tática a educação. Devemos creio que temos mesmo obrigação cada um dos doces e das que o leem e o entendem de prosseguir seu que fazer político educativo porque Paulo não deixou eleitos discípulos repetidores ou entronizou sucessores. Talvez foi demasiadamente humilde para isso ou mais certamente foi coerente com sua atitude de sempre respeitar o outro. Nesse caso o respeito ao direito do outro de criar ao recriá-lo pois não suportava próprias repetições de metismo. Assim creio e espero que essa comunidade acadêmica possa cumprir seu compromisso que esse ato implica e tomar suas verdades e produzir novas verdades como ele fez politicamente eticamente amorosamente. Muito obrigada. a documental que foi generado no departamento de producción audiovisual da universidad en un viaje en el año 1999 a la provincia de Neuquén y que refiere a la vida de las comunidades mapuches en las cercanías de San Martín de los Andes, sustancialmente, y que presenta cómo es la forma de vida, cuáles son los rasgos culturales, testimonios de los mapuches, como así también su lucha para que la educación pública considere sus propias pautas culturales y un tema de actualidad que es sus lugares sagrados, como también es un tema de actualidad que aparece en este documental la propiedad de la tierra que ellos consideran le ha sido estropiada por el europeo sustancialmente y básicamente podemos decir que estos dos temas últimos tomaron repercusión pública cuando fue el caso de la muerte de Santiago Maldonado. Vamos a ver este documental, este trabajo que nos interioriza sobre la vida de los mapuches en el sur de la República Argentina. Fuimos a Neuquén, al encuentro de las comunidades mapuches que habitan ese territorio. Las familias rurales están alojadas en los parques nacionales, que antes eran sus tierras. La comunidad curruhica del Nauquén, con sus fundamentos interculturales, ocupan los parajes en torno al lago Lácar, en San Martín de los Andes. Son varias comunidades de parentesco estrecho. Paraje Trompul, paraje Pailamenuco, paraje Pilpil, paraje Quinaquina. Y bueno, él es el que dirigía la, como se decía, la arrogativa antes. Ese era el lonco. Bueno, después de eso, se anduvo terminando esta comunidad un poco, un par de años, porque había abandonado los caciques, ya no querían, no querían seguirlo. Así que tuvo un par de años, esta comunidad perdida. Y después, lo levantó doña, doña Paula Cayunzi, una prima de mi hermana. Empezó así con la, con los reclamas, el campo, todo. Entonces, se volvió la comunidad otra vez. La comunidad cayó. Y ahora hace un año, otra vez que ya tenemos, que estamos en esto, que hacemos la arrogativa todos los años. Y ahora como, como cuarenta años. Como quince años, no decía, un florentino. No, a lo mejor. Sí. Y ese florentino cayó, una vez se levantó la comunidad otra vez de vuelta. Y lo acompañábamos nosotros, él ya es la mamá del florentino. Así que, él levantó otra vez la comunidad hasta que hasta ahora estamos. Y todavía se sigue. Aquí los años. Yo soy el lonco de la comunidad cayón. Hace un año que estoy en la directiva como lonco. Hace tres años que llegué a mi comunidad. Me había alejado un poco de esto. Y me había ido un poco al valle. Hoy, como se está volviendo a formar nuestra comunidad, estamos regresando todos los que somos los jóvenes que hoy en día estamos fuera de la comunidad. En esta comunidad somos 25 jefes de hogar y más o menos alrededor de 90 miembros de la comunidad. Estar en la comunidad de Cacique, porque nosotros estamos respaldando en muchas cosas. que si no, a lo mejor no sabría nada, ni se animaría a dar la entrada tampoco, porque él no sabe de los años. Y eso muchas veces dicen que le preguntan por ahí, no puede decir nada, porque no lo sabe. En esas partes, en esas cosas de antes, sí que de ver, ignoran muchas cosas. Si bien sabemos que el campo es muy sufrido, nosotros criamos unos par de animalitos, como vacunos, yeguarizos, chivos, y dentro de todo algunas gallinas y esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra rogativa, que es un modo de rogar y pedir a nuestro señor, que lo juntamos todos los años, los juntamos, miembros de la directiva, en un campo sagrado que nosotros tenemos, para rogar a nuestro señor y pedirle las cosas que vengan hacia la comunidad. Nosotros decimos que es una escuela pública del Estado en un territorio del pueblo Nación Mapuche, cosa que no es simple, porque el pueblo Nación Mapuche ha sido, a lo largo de la historia y a lo largo de las políticas, no tenido en cuenta y marginado. Nosotros, desde el principio, hemos venido trabajando desde un reconocimiento hacia la diferencia y de reconocerlos como pueblo. Bueno, primeramente saludé mi idioma, a los hermanos y hermanas que todos estén escuchando, de otro pueblo originario, seguramente que vamos a ser vistos en otro lado. Vengo a hacer algunos trabajos con la maestra Cecilia, de primer ciclo, donde vengo a comentarle, tratar de que los chicos conozcan a nuestras autoridades y que respeten a las autoridades, y quiénes son las autoridades políticas, quiénes son las autoridades filosóficas, para que nuestros chicos ya vayan, le vamos inculcando eso para que respeten en sí a las autoridades y a las personas mayores y que no tengan vergüenza de saludar en el idioma, así como hoy tenemos un comultufe, maestro Mapuche, que le enseña y bueno, están aprendiendo. Y poder eso, saludar principalmente a las personas mayores, tratar de que ellos, como a nosotros nos enseñaron a respetar, y bueno, y seguir haciendo eso, respetar principalmente a los mayores. Al principio era como comunidad, después fue como pueblo, después fue como pueblo-nación, porque en todo esto, en todo este camino en el que estamos andando hasta hoy, se fue como modificando mucho y aprendiendo muchas cosas todos juntos, ¿sí? Y la manera de aprender fue simple para nosotros. Uno, dar la posibilidad de que todas las voces entren a la escuela, y cuando se habla de todas las voces estamos hablando también de las voces silenciadas, también de las voces rebeldes, también de las voces colonizadas, como suelen decir ellos, todos tienen posibilidades de decir y de manifestar, porque a veces no es con palabras como se manifiestan las cosas, su pensamiento, y es tenido en cuenta. Esto ha hecho de que el trabajo haya sido como una evaluación permanente, y a través de las evaluaciones irnos animando un poquito más, un poquito más, un poquito más, y todavía nos faltan hacer muchas cosas, digamos. No, 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 no. Los mapuches urbanos forman el mayor contingente social en las ciudades más grandes de la provincia, Neuquén y Zapala. Para nosotros ser mapuche también es un concepto filosófico, porque nosotros en realidad lo que aspiramos llegar a ser es ser mapuche. Mapuche, en la filosofía mapuche, es como que uno es parte de algún elemento específico natural. Nos levantamos como pueblo mapuche en este espacio, no solamente en Neuquén, sino en los diferentes espacios territoriales en donde existimos, que es Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, al sur de lo que es Tierra del Fuego, y para exigir que el reconocimiento a ser un pueblo distinto, en primer lugar, el reconocimiento a tener la delimitación territorial, no solamente en lo que es el espacio territorial que nosotros estamos demandando a nuestro territorio, sino que esa delimitación territorial tiene que basarse en lo que es el control y la administración de los espacios que hoy estamos ocupando. Le pedimos el lago, le pedimos la cordillera, le pedimos el trompul, todo, la tierra, todo le pedimos a mi Dios. Sí, porque todo, hay un dueño en la... Claro, todo tiene su dueño. Todo tiene su dueño. La montaña, la cordillera, yo no tengo, nunca solo. La montaña, la montaña, yo no tengo, nunca solo. Es el trotún que bailan en la calle. Llegamos así al final de esta entrega de 71-18, Cuestión de Identidad. Hemos visto en la primera parte lo que fue el acto de entrega del doctor Honoris Causa in Memoria del pedagogo Pablo Freire, que fue recibido, como dijimos, por su esposa. Y en este sentido, queremos recordar aquella frase de Freire que lo pintaba en su sentido democrático cuando nos decía que hay que tener mucho cuidado cuando uno educa porque el oprimido guarda en su mente la imagen del opresor. Y por otro lado, hemos visto también las dificultades del pueblo mapuche para integrarse a esta civilización que vino hace 500 años, invadió este territorio y se apropió de sus tierras. Los esperamos en un espacio similar en el próximo programa para compartir la historia de la universidad, la historia de nuestro país, la historia de nuestra ciudad, a través del archivo histórico del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias!